Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México Bienvenidos a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México Muy pero muy buenas tardes, tengan todos nuestros radioescuchas Les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Ivette Mota Como cada semana estamos aquí para conversar de historia llevados de la mano de la batuta de nuestro titular, el historiador Felipe Ávila Y en esta ocasión con un invitado muy especial el investigador de la historia de la radio y director, nuestro director de Radio Educación Gabriel Sosa Plata, qué gusto tenerlos a ambos Hola Ivette, qué gusto estar contigo y también con nuestro amigo Gabriel Al contrario, yo soy el honrado de estar en este gran programa de Historia Viva y que es un referente fundamental en la radiofusión mexicana También aquí se está haciendo historia Así es, aquí también se está haciendo historia Y bueno, Gabriel Felipe y a nuestros queridos radioescuchas quiero comentarles que durante todo el mes de octubre nuestro programa estará dedicado a revisar la historia de la radio en México por supuesto en el marco de su conmemoración de este primer centenario Para ello vamos a arrancar hoy, como ya les comentamos y como ya nos saludó con el experto en este tema, el investigador de la comunicación Gabriel Sosa Plata pero qué les parece si antes de iniciar esta charla vamos a escuchar una semblanza que preparamos para que conozcan la trayectoria de nuestro invitado Gabriel Sosa Plata actualmente se desempeña como director general de Radio Educación Es además profesor e investigador titular B con licencia del Departamento de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y se ha especializado en Políticas Públicas de la Comunicación Sosa Plata es licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM titulado en ambos grados con mención honorífica Ha publicado ensayos académicos en más de 20 libros colectivos nacionales y extranjeros Es autor de los libros Días de Radio, Historias de la Radio en México, Secretaría de Cultura y Tintable 2016 Innovaciones Tecnológicas de la Radio en México, Fundación Manuel Buendía 2004 Coautor de los libros Las Mil y Una Radios y de Medios Digitales, México Open Society Ha presidido la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, OID Fue defensor de las Audiencias del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara y se desempeñó como ombudsman de la radiodifusora Noticias MBS y fue mediador del Instituto Mexicano de la Radio, Imer Ganador de dos Premios Nacionales de Investigación otorgados por el CONEIC y ha sido columnista y comentarista en Sin Embargo, Radio Educación y ADN 40 y actualmente conduce el programa Media 20.1 de TV UNAM Continuamos en Instantería Viva y agradecemos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales a través de Facebook y de Twitter, tanto de Radio Educación como de LINE Por supuesto también a las emisoras, a nuestros radioescuchos de las emisoras 1060 de AM y el 96.5 de FM aquí en la Ciudad de México y también a quienes nos escuchan a través de las emisoras hermanas que se unen a esta señal en la República Mexicana Y bueno Felipe, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Qué te parece si nos das una introducción al tema fascinante como es la historia de la radio en México, en este centenario? Con mucho gusto Yvette, desde luego que para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la Secretaría de Cultura de la cual formamos parte junto con ustedes, con Radio Educación, una institución hermana nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de participar en una serie de programas conmemorativos para festejar el primer centenario de que hizo su aparición en nuestro país, este gran medio de comunicación que es la radio Yo creo que para todas y todos quienes nos escuchan nuestra vida está indisolublemente ligada a la radio, a la música, a las noticias a las mesas de análisis, a las mesas de discusión porque creo que a pesar de toda la gran revolución tecnológica que ha habido desde mediados del siglo XX y en lo que va de este siglo XXI la radio no solo no ha desaparecido sino que sigue teniendo una importancia en la vida cotidiana de la sociedad de verdad extraordinaria Yo creo que todas y todos nosotros tenemos momentos de nuestra vida muy emotivos que están indisolublemente ligados a la radio Todos recordamos canciones con las que nos enamoramos por primera vez con las que entramos a la escuela, con las que pasamos un rato agradable La radio es una institución, un medio de comunicación muy noble porque nos permite hacer otras tareas mientras estamos escuchando algo por la radio No es lo mismo con la televisión, ni con el cine, ni tampoco con el celular con las redes sociales, porque ahí solo podemos estar haciendo eso no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo Y en cambio con la radio podemos estar estudiando, podemos estar trabajando, podemos estar platicando con los amigos podemos estar transportándonos hacia nuestro trabajo o hacia la escuela, en el coche podemos oírlo también en los medios de transporte públicos que están al aire libre En fin, es yo creo un gran medio de comunicación que nos permite relajarnos, que nos permite disfrutar y sobre todo en los últimos 40 años yo creo también nos permite informarnos de lo que está pasando en el mundo y reflexionar acerca de algunos de los tópicos más importantes de la realidad nacional y de la realidad mundial también Me parece que para nosotros, de estas generaciones que tenemos la oportunidad de vivir hoy la radio es fundamental, es importantísima pero creo que era todavía más importante para nuestros padres y todavía más importante aún para nuestros abuelos porque nuestros padres ya tuvieron la oportunidad de conocer las computadoras y también conocer la era de la televisión pero nuestros abuelos no nuestros abuelos solamente podían disfrutar de la música y enterarse de lo que estaba pasando y escuchar los programas de música o los partidos de fútbol o las corridas de toros o los programas de concurso o la hora exacta del Observatorio Nacional a través de la radio Entonces, si la radio es tan importante para estas generaciones actuales imaginémonos tan solo la importancia que tenía para una sociedad que estaba desconectada que estaba aislada que vivía sobre todo en las zonas rurales en donde había muy poca población urbana en donde había pocos libros había los espectáculos públicos culturales concentrados en las grandes ciudades pero que la mayoría de la sociedad mexicana que vivía en el campo no tenía acceso a ellos Entonces, creo que es muy importante que nos demos una vuelta un acercamiento, una mirada aunque sea panorámica a este importantísimo medio de información y de comunicación y qué mejor hacerlo que de la mano de uno de los principales expertos quien es además ahorita el director de Radio Educación y a quien nos da muchísimo gusto compartir los micrófonos con él y Beto Así es Bueno, como menciona Felipe pues se convirtió sintomizar la radio se convirtió en un sencillo acto cotidiano pero pues casi natural quienes millones de personas nos acompañan en nuestras jornadas diarias con la música con la información con charlas con muchísimo contenido A pesar de la tecnología que nos permite tener grandes alcances como lo es el internet pues yo creo que sigue siendo por excelencia la radio un medio masivo que puede llegar a grandes, grandes localidades a grandes extensiones Gabriel, pues es un honor contar con tu presencia en este espacio y bueno, te pregunto ¿Cómo se gestaron los primeros pasos de la radiodifusión en México? ¿Existe una fecha exacta de su nacimiento? Porque parece que había controversia respecto a la fecha de sus inicios Cuéntanos Muchas gracias Ybet nuevamente por esta presentación Gracias doctor Avila efectivamente preocupados por la historia una necesidad de hacer una remembranza de hacer un viaje a cómo eran los primeros años de la radio y pues justo cuando estaba apenas forjándose un nuevo un nuevo estado después de la revolución mexicana es cuando comienzan a llegar estas tecnologías estas primeras tecnologías de la telegrafía sin hilos a nuestro país de hecho durante todos estos primeros años así se identificaba la radio como la telegrafía sin hilos sin hilos porque se utilizaban frecuencias del espectro radioeléctrico para llevar los sonidos a la distancia y en aquella época había muchos radioexperimentadores también así se les llamaba e incluso radioaficionados que pues buscaban la manera de llevar estos mensajes incluso con con una apropiación de la tecnología como tal pero utilizando lo que se encontraba disponible en un en un país que estaba pasando todavía por las secuelas de la de la revolución mexicana ya desde 1919 y Bet es cuando comienzan a llevarse a cabo las primeras experimentaciones pero eran experimentaciones pues sí sobre todo más de carácter de ingeniería de carácter técnico demostrar que efectivamente era posible transportar los sonidos a través del aire y que ya en sí mismo era una maravilla tecnológica y que para el caso de 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 estos ingenieros mexicanos pues era también una proeza era una manera de demostrarle al mundo que era posible hacerlo también en un país como el nuestro efectivamente hay una disputa de quién fue el pionero en realidad podemos decir que hay diferentes pioneros pero creo que ya hay una coincidencia histórica y ved doctor Avila de que aquellas transmisiones que se llevaron a cabo sobre todo el 27 de septiembre de 1921 en la mañana y en la noche podrían ser consideradas ya como el inicio propiamente de la radio esas transmisiones las del 27 de septiembre las primeras fueron impulsadas por la dirección general de telégrafos y formaron parte de una serie de actividades que se hicieron con motivo justo del centenario de la independencia de México en aquellos años pues quien gobernaba nuestro país era Álvaro Obregón se dice y según se ven las notas periodísticas y a quienes han seguido el desarrollo ya pormenorizado estas primeras transmisiones que había mucho disgusto porque el presidente no pudo estar en esas primeras transmisiones porque tenía muchas otras actividades que hacer ese día pero se llevaron a cabo se transmitieron algunos primeros mensajes reitero sobre todo desarrollados por esta dirección general de telégrafos y se recibieron ahí en el monumento a la revolución perdónenme en el castillo de chapultepec se habrían emitido desde el monumento a la revolución para ser recibidas en el castillo de chapultepec y eran algunos mensajes sobre todo de saludos en fin no era una estructura propiamente radiofónica o de un programa como ahora lo conocemos eran como incluso lo estaban haciendo la mayoría de los experimentadores en aquellos años mensajes de prueba mensajes de saludos avisos de diferente índole bueno y ya por la noche los hermanos Gómez Fernández son los que hacen ahora sí una producción propiamente radiofónica ya con una intencionalidad sonora de llevar un un programa de carácter artístico en el que se leyó poesía en la que se interpretaron dos canciones en las que había un presentador se hace en el teatro ideal y por eso es de que a partir de ese momento se puede considerar que comenzó la radiofusión en nuestro país posteriormente el 9 de octubre de 1921 por supuesto en la ciudad de Monterrey el ingeniero Constantino de Tárnava que es un ingeniero egresado de la Universidad de Notre Dame también hace un programa similar al que hicieron los hermanos Gómez Fernández un programa musical fundamentalmente muy de carácter cultural que duró a lo mucho un par de horas y que es considerada también como una de las primeras emisiones ya con con este sentido pues incluso hasta estético ¿no? ya muy estructurado de una producción radiofónica durante muchos años la industria de la radiodifusión los empresarios de la radio reconocían sobre todo a Constantino de Tárnava como el pionero ¿por qué? porque Constantino Regío Montano tenía una visión más empresarial más de negocio de estos primeros programas y por eso la industria lo reconoció durante muchos años en tanto que quienes seguían analizaban pues la historia con un sentido pues obviamente mucho más alejado de esta visión estrictamente empresarial pues le dan ese crédito a los hermanos Gómez Fernández porque ellos a su vez también llevaron a cabo algunos programas pero fue Constantino el que ya con el paso de los años crea una estación de radio y ya comienza a buscar a algunas de las empresas comerciantes Regío Montanos para que patrocinaran estos programas y pues de ahí comenzó pues este este sentido que tendría sobre todo la radiofusión durante muchas durante las primeras décadas este sentido comercial esa esa emisora incluso creada por Constantino de Tarnaba todavía existe que es la XEH en términos justos incluso podríamos decir que que esa es la emisora más antigua de nuestro país pero se desdibujó en diferentes periodos a diferencia de la XCB que se fundaría en 1923 que es reconocida como la más antigua de México y que actualmente esa radio difusora está en manos del Instituto Mexicano de la Radio que como se sabe es un órgano descentralizado del gobierno federal y ya con una mayor autonomía pero es un medio público y pues bueno ahí están los los primeros las primeras transmisiones estimada Iber ya luego vendrían otras transmisiones surgen las primeras estaciones ya mucho más formales y pues de ello estaremos estaremos hablando y bueno como ya mencionó el maestro Plata estábamos bueno justamente en los tiempos de los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco y la revolución tecnológica que se estaba viviendo en esta década de los años 20 Felipe yo te pregunto cómo se transformó la vida cotidiana de nuestro país sí con mucho gusto hay que recordar que en 1921 como ya lo comentó Gabriel Sosa Platas hace un momento el país conmemoró el primer centenario de la consumación de la independencia fue una etapa muy muy importante de reconstrucción nacional porque entre 1910 y 1920 México sufrió una terrible lucha armada una guerra civil que costó muchísima sangre muchas vidas mucha destrucción de manera que en la década siguiente en la década de los 20 el país estaba transitando hacia una nueva etapa la etapa de la posrevolución la etapa de la reconstrucción la etapa en donde mucha de la infraestructura productiva que se había destruido durante la guerra civil comenzó a reconstruirse comenzaron a sanearse las las finanzas públicas México salió de la revolución en un estado terrible de carencias y una de las cosas que más se vieron afectadas fue justamente el de la vida cotidiana la vida cotidiana durante la revolución fue terriblemente difícil buena parte de la sociedad mexicana pues padeció los efectos devastadores de la guerra de la destrucción de los combates de los bombardeos del terror de tener que emigrar de haber perdido a muchos seres queridos era una sociedad en muchos sentidos desgarrada que se tuvo que adaptar a las nuevas condiciones impuestas por la guerra y que cuando terminó la revolución pues trató de reconstruir también el tejido social buena parte de la manera en que la población sufrió y sobrevivió a la guerra pues comenzó a cambiar ya cuando el país tuvo una relativa mayor estabilidad política y militar yo creo que en la revolución una cosa que es muy notoria es la emergencia de los sectores populares la emergencia de los campesinos de los trabajadores de las mujeres de los grupos indígenas que se convirtieron en protagonistas durante la lucha armada que convirtieron los campos de batalla también en lugares de recreación y de convivencia de gozo de júbilo y esto fue transformando la cultura popular porque durante la dictadura porfirista lo que se conoce más como la cultura mexicana pues era una cultura de las élites una cultura afrancesada sobre todo que copiaba los moldes y las modas europeas sobre todo que se divertía en teatros en óperas en salones de baile con música de lo que se catalogaba como de la alta cultura y durante la década de los 20 aunque una parte de las nuevas élites mexicanas conservó estos gustos de lo que se denomina como antiguo régimen es decir que siguió habiendo veladas de teatro de música se seguían bailando valses escuchando música de los compositores europeos famosos poco a poco fue emergiendo una nueva cultura popular una cultura más arraigada en los sectores campesinos y rurales hubo desde el gobierno sobre todo con Álvaro Obregón y a partir del trabajo de Vasconcelos como secretario de educación pública un reforzamiento de la identidad nacional a partir de nuestras raíces ancestrales hubo una reivindicación de las culturas indígenas originarias y también de la historia de México de la independencia y de la reforma y de la revolución y hubo un gran proyecto cultural encabezado por el gobierno de la república y particularmente por la entonces Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos de hacer una cultura popular una cultura ya no elitista sino que llegara a las grandes masas de la población los muralistas por ejemplo fueron un instrumento muy poderoso para este nuevo proyecto de construcción cultural de la identidad nacional hubo un fortalecimiento del nacionalismo de las raíces más mexicanas expresadas en el arte en la cultura en las costumbres en la vestimenta en la música en los bailables y esto poco a poco comenzó a introducirse en este nuevo medio de comunicación que se desarrolló en los 20 del que estamos hablando hoy que es la radio y desde luego pues un factor importantísimo fue el aprovechar los adelantos tecnológicos acelerados que estaban teniendo lugar en el mundo hay que recordar que muchas de las innovaciones tecnológicas que se han convertido en pioneras de las industrias de punta tecnológicas y de comunicación tienen su origen en la industria de guerra y esto no fue la excepción muchas de las investigaciones de los experimentos de los descubrimientos y las aplicaciones científicas que se pudieron utilizar en los 20 en los 30 y en los 40 provenían de la experimentación que hacían los países que estaban en guerra y que después fueron permeando hacia el resto de la sociedad y encontrándose nuevos usos unos usos más útiles unos usos más adecuados para otros fines y creo que el radio no fue la excepción Ivette así es Felipe y bueno qué les parece si para conocer quienes apenas encendieron la radio y se perdieron la primera parte de este programa vamos a presentarles una cápsula que preparamos para ustedes sobre los orígenes de la radio en México y regresamos en un momento más desde los inicios del siglo 20 la experimentación de la telefonía sin hilos o radio se dio en varias partes del país al mismo tiempo de tal suerte que surgió como una génesis colectiva pese a que la telefonía a un alámbrica o telégrafo dio pie durante la primera década del siglo pasado a la par del desarrollo de la revolución mexicana a la radiotelefonía inalámbrica en ese entonces se usó en forma experimental primero como herramienta militar y posteriormente estos avances se fueron replicando entre los radiófilos a través de los adelantos tecnológicos que llegaban por medio de revistas estadounidenses hasta que se dieron los primeros pasos principalmente en Monterrey Nuevo León y en Córdoba Veracruz en el año de 1921 se cristalizaron las primeras transmisiones de radio con éxito el 24 de agosto con la visita del presidente Álvaro Obregón a Córdoba con motivo del centenario de la firma de los tratados del mismo nombre hecha por Juan Odonojú y Agustín de Turbide en 1821 se conmemoró con una transmisión radiofónica local El 27 de septiembre de ese año en los predios aledaños a la construcción del Palacio Legislativo hoy Monumento a la Revolución con motivo de la Exposición Comercial Internacional del Centenario en la que la Dirección General de Telégrafos instaló un transmisor de radiotelefonía cuya señal se captó en varios lugares de la capital como en Chapultepec Ese mismo 27 de septiembre los hermanos Adolfo Enrique y Pedro Gómez Fernández instalaron un equipo de marca de Forrest en la planta baja del Teatro Ideal y desde ahí transmitieron un programa radiofónico que incluyó dos canciones Por último el ingeniero Constantino de Tárnava el 9 de octubre de 1921 en Monterrey Nuevo León inició las transmisiones regulares de una emisora a la que llamó TND Tárnava Notre Dame realizando dos horas diarias de programación de 18 a 20 horas En la ciudad de México surgieron aficionados o radiófilos a la nueva tecnología quienes compraron y construyeron aparatos emisores y receptores con los cuales captaban emisoras de los Estados Unidos Los pioneros de la radio en la capital mexicana se agruparon en asociaciones como la Liga Nacional de Radio o el Club Central de Radiotelefonía para promover el uso de la radio como medio de comunicación y entretenimiento El 19 de marzo de 1923 a las 20 horas en la Casa 95 de la calle de República de Argentina comenzó la transmisión radiofónica de la estación JH a cargo del coronel Fernando Ramírez y del ingeniero José de la Herrán Pau La estación se llamó JH por las siglas del ingeniero En esta primera emisión se difundieron unas palabras emocionadas del militar así como música marcial El 8 de mayo de 1923 se fundó la primera estación comercial de radio El Universal Ilustrado La Casa del Rat donde el poeta Manuel Mapple Sarse leyó su poema Telegrafía sin hilos en honor al nuevo medio de comunicación TSH Sobre el despeñadero nocturno del silencio las estrellas arrojan sus programas y en el audión inverso del ensueño se pierden las palabras olvidadas A partir de ese momento los empresarios mexicanos buscaron establecer sus propias estaciones de radio para con ello influir en el manejo de la información pública Ante la popularidad de la nueva tecnología el 16 de junio del mismo año se inauguró la Feria de la Radio en el Palacio de Minería evento promovido por la Liga Mexicana de la Radio para mostrar al público los beneficios de la naciente industria Como actividad promocional la compañía cigarrera del buen tono S.A. lanzó a la venta una marca de cigarrillos El Radio mientras que el empresario Raúl Azcárraga elaboró un refresco que nombró Radio El 16 de septiembre de 1923 iniciaron las transmisiones de la estación Radio Telefónica del Buen Tono la CIB impulsada por el ingeniero José Reynoso y que hoy conocemos como la XEB La Bey Grande de México Estamos de regreso en Historia Viva La Voz del Pueblo de México pónganse en contacto con nosotros recuerden que sus comentarios y llamadas sus comentarios en redes sociales y llamadas a nuestra cabina nosotros los leemos en nuestra siguiente emisión y bueno hoy estamos platicando acerca del centenario de la radio en México Gabriel en tu libro Días de la Radio Historias de la Radio en México comentas el contexto de la fundación de lo que hoy es radioeducación ¿puedes retomar justamente en este hilo de esta historia de esta narrativa cómo el Estado mexicano dirigió su interés al fenómeno tecnológico de la radio? Muchas gracias Ibet por la mención efectivamente radioeducación que entonces no se llamaba así en realidad era una oficina así se le denominaba oficina cultural radio telefónica tuvo diferentes nombres pero era una jefatura de departamento dentro de la Secretaría de Educación Pública y es un proyecto que impulsó fundamentalmente José Vasconcelos hace un momento escuchábamos al doctor Ávila planteando justamente este escenario en el cual el gobierno de la república después de la revolución lleva a cabo una política muy clara de educación de abatir por ejemplo el analfabetismo en nuestro país de llevar también a los grandes escritores a través de una cruzada nacional para que México se desarrollara culturalmente y educativamente y parte de estas estrategias fundamentales podrían tener un desarrollo mucho más eficaz utilizando las nuevas tecnologías disponibles en aquella época por supuesto que estaba plenamente consciente el gobierno de la república del potencial que podía llegar a tener la radio como un instrumento de culturización y de educación a nivel nacional sobre todo en aquellas regiones que estuvieron muy marginadas de todos estos avances de esta industrialización que quizá ya estábamos viviendo en algunas de las grandes ciudades pero que todavía en muchas regiones del país no permeaba por supuesto esto y menos aún después de este escenario que ha descrito muy bien el doctor Ávila de la posrevolución ¿qué podía entonces además de las clases que se tomaban formalmente en las escuelas ¿qué podía contribuir a esta evolución también incluso se le llamaba del espíritu nacional ¿no? pues evidentemente la radio entonces José Vasconcelos concibe a la radio como un instrumento pues para llevar para el desarrollo también de todas estas estrategias y él es el que el que logra a través de distintos apoyos del gobierno de Álvaro Obregón que esta que este primer intento de educación a distancia y de cultura a la distancia se formalizará a través de una estación de radio pero pues prácticamente ya al gobierno de Álvaro Obregón no le corresponde su desarrollo sino más bien hasta el siguiente gobierno el punto es de que para el 30 de noviembre de 1924 se lanza esta emisora de radio y se lanza con un discurso por cierto bastante emotivo del secretario de educación pública Bernardo J. Lastelum en el cual pues se habla justamente de este espíritu de la necesidad de buscar coestionar a la nación después de todos estos estas fragmentaciones que se tuvieron por la revolución pero ante todo de que la cultura se convirtiera en algo cotidiano porque esa era la mejor manera de construir paz y de construir también sentido de pertenencia y de una apropiación cultural Francisco Javier Stavoli fue el ingeniero que instaló esta radiodifusora y que ya para 1924 pues ya había algunas experiencias previas que es importante también destacarlas de hecho en 1923 la Secretaría de Guerra y Marina instala también con el ingeniero José de la RAN obviamente padre esta esta radiodifusora que también tenía un sentido cultural es decir desde los primeros años de la de la radiodifusión en México ya el gobierno mexicano tenía una preocupación por darle un sentido cultural incluso podríamos decir nacionalista a la radio porque solo se estaba concibiendo que el desarrollo de la radiodifusión quedara en manos de mexicanos y de mexicanas por supuesto esto hay que decirlo pues muy claramente el gobierno de Álvaro Obregón recibió muchas solicitudes de empresas estadounidenses para desarrollar con un sentido sobre todo industrial y sobre todo con una con esta visión más de del capitalismo pues ya en expansión el desarrollo de la radiodifusión en México y Álvaro Obregón se negó y quiso que solo fueran los mexicanos los que desarrollaran la nueva tecnología y pues bueno este sentido nacionalista con estas políticas de educación y cultura son el contexto ideal por el cual surge un proyecto maravilloso que hoy día prevalece que es el de radioeducación y ya también platicaremos sobre otros aspectos muy interesantes de cómo se concibió este importante proyecto radiofónico y en ese sentido Felipe justo hay un momento durante el cardenismo que hace posible que la radio se transformara justamente de ser una práctica experimental como ya nos comentaba Gabriel a una floreciente industria pero Felipe ¿qué transformaciones económicas políticas y sociales vivió nuestro país justo durante el cardenismo para hacer posible este cambio? Sí Beth yo creo que durante el cardenismo una cosa que fue muy notoria fue que el gobierno de la república impulsó un proyecto para retomar los orígenes más radicales de la revolución que se habían abandonado en buena medida durante los años 20 y que el cardenismo los incorporó como parte central de su de su agenda política económica social y cultural el cardenismo fue un gobierno que impulsó una gran transformación en todos los terrenos que para llevarla a cabo buscó promover la organización de los trabajadores de los campesinos de los sectores populares fue un gobierno que le dio mucha importancia a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores urbanos y también de los campesinos fue un gobierno que se preocupó por extender la educación y la cultura a los sectores más marginados promovió que la educación nacional llegara a las zonas rurales y a las zonas indígenas se preocupó porque los indígenas que han sido siempre el grupo social más pobre y más olvidado se les atendiera de una manera distinta también impulsó una serie de reformas económicas importantísimas como la reforma agraria como el que los trabajadores tuvieran mejores salarios mejores condiciones de vida fue una etapa en donde también se llevaron a cabo grandes nacionalizaciones la más notable de ellas sin duda la expropiación petrolera aunque no fue la única también le dio una enorme importancia a la educación técnica y tecnológica se creó el Instituto Politécnico Nacional se ampliaron las escuelas rurales en toda la república la educación indígena las escuelas para los trabajadores y hubo también un un renacimiento del nacionalismo mexicano en su en su vertiente más popular que creo que es también notable y creo que todo esto le dio un contexto distinto al desarrollo de la radio en México porque se encontró con un ambiente general mucho más favorable para poder crecer para poder extender su radio de influencia para poder incorporar nuevos contenidos para llegar a nuevas regiones y creo que las transformaciones sociales que se llevaron a cabo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas fueron un alimento muy importante del que se nutrió la cultura mexicana en general y creo que también esto que ahora nos está convocando que es recordar algunos de los momentos más importantes de la radio nacional porque creo que muchos de los géneros artísticos de los géneros culturales de las manifestaciones musicales de otros ámbitos de las artes y de la cultura tuvieron una resonancia un eco y un medio de canalización natural en las estaciones de radio yo creo que entonces en esa década y en la siguiente es cuando comienza lo que se ha llamado como la época de oro de la radio mexicana al igual que sería también años más adelante una etapa similar para el cine nacional creo que fue una época muy importante y que desde luego no dejó de incidir directamente en el desarrollo de la radio mexicana y hubo cambios significativos en la historia de la radio en diferentes épocas por supuesto ¿cuáles fueron los hechos más importantes te preguntaría Felipe Gabriel en particular uno de ellos por ahí de la década de los años 30 el nacimiento de la simbólica hora nacional no sólo de la simbólica hora nacional que eso fue en el 37 sino más bien de la propia XCW recuerden que veníamos en una etapa de radio experimentación en los años 20 en el que se desarrolló en México un sistema mixto de radiofusión es decir una participación del Estado también en la explotación de las frecuencias de radio a través de estas emisoras como la de radioeducación y de otras por ejemplo esta de la Secretaría de Guerra y Marina y ya también de una regulación propiamente del sector porque parte de la consolidación de este sistema político mexicano tenía que ver con los hilos de control y la legislación ocupaba aquí un papel fundamental pero por la otra era este impulso a la radiofusión con un sentido comercial así como se estaban impulsando otras actividades económicas para buscar el desarrollo de nuestro país sí con un sentido nacionalista pero también pro-empresarial en este terreno es de que se desarrolla este sistema mixto la etapa de la experimentación efectivamente termina de alguna manera con el nacimiento de la XCW el 18 de septiembre de 1930 por eso podemos decir que hay un antes y un después en la evolución de la radiofusión mexicana ¿por qué? porque quien impulsó este proyecto de la XCW Emilio Azcárraga además de tener una gran alianza sobre todo con los fabricantes de radioreceptores o receptores de Estados Unidos él tenía una visión empresarial y aprovechando esta relación con el gobierno y este este impulso a la cultura nacionalista que nos ha estado comentando el doctor Ávila era una fórmula perfecta para que la XCW se convirtiera en un en una radiofusora muy exitosa con el paso pues de los años y con una potencia enorme que le permitía no sólo llegar a casi todo el territorio nacional sino también a Centro y Sudamérica de ahí viene el por qué la XCW se denominó en su origen la voz de la América Latina desde México y se exportó talento artístico grupos musicales conceptos radiofónicos los programas más exitosos más nostálgicos que formaron parte de esta etapa romántica de la radio hay que decir también algo el gobierno de Cárdenas era un gobierno en el que fluctuaban había diferentes fuerzas políticas Francisco J. Mujica él era el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas era uno de los digamos de quienes tenían una visión más izquierda ¿no? dentro del gobierno el general y él como responsable también de las actividades de radiodifusión lleva a cabo un estudio sobre el sentido que estaba adquiriendo la radiodifusión en México y ¿qué creen? lo que encuentra el doctor Mujica es de que a su parecer la radiodifusión estaba en una situación de degradación en la que estaba imperando este sentido estrictamente comercial incluso de transmisión de música así la calificaban vulgar y demás que iba en contra de los principios revolucionarios incluso socialistas que se enarbolaban en el gobierno mexicano el gobierno de Lázaro Cárdenas y presenta un documento al presidente en el que lo que propone es una reorganización propiamente de la industria de la radiodifusión e incluso la expropiación de la propia industria con un sentido decíamos revolucionario y nacionalista y de impulso a la cultura este estudio nunca se dio a conocer públicamente lo llegó a encontrar el investigador Fernando Mejía Barquera cuando estaba haciendo su tesis de licenciatura en el archivo general de la nación ¿a qué voy con esto? de que el gobierno de Lázaro Cárdenas no obstante que tenía esta visión que nos ha comentado muy bien el doctor Avila no le pasó ni siquiera por aquí cambiar el sentido la evolución que estaba adquiriendo la radiodifusión comercial ¿por qué? porque yo creo que se sentaron muy bien las bases de carácter legal y de alianzas políticas para tener controlada a la radiodifusión ese sentido pues estético cultural de los grandes compositores de las grandes artistas es la historia romántica de todos estos años que es maravillosa pero también existía por este lado un control finalmente político de los contenidos de la radiodifusión que incluso hasta estaba planteado así en la ley la ley establecía que se estaba prohibido tratar temas de política en la radiodifusión entonces pues valga este panorama pues tan interesante como para decir que así es como se fue construyendo también un modelo de radiodifusión en este sentido muy bello muy romántico de apropiación cultural y de expansión pero por la otra de control político que caracterizaría a la radio en los años en los años siguientes como parte también de la consolidación del sistema político mexicano un sistema presidencialista hegemónico unipartidista muchas gracias Gabriel pues apenas íbamos a entrar a la década de los 40 cuando ya el tiempo se nos ha terminado pero por supuesto vamos a continuar como ya lo mencionamos al inicio de este programa con la historia de la radio en México 100 años no se pueden resumir en un programa de una hora así que vamos a darle continuidad y bueno Felipe antes de cerrar en un minutito pues una conclusión de este primer programa dedicado a la historia de la radio en México si Bet bueno pues hemos escuchado con mucho interés como han sido los primeros 20 años de la historia de la radio en nuestro país creo que es una historia fascinante como seguramente nuestros radioescuchas lo habrán podido pues degustar vamos a continuar platicando con con Gabriel Sosa Platas durante la próxima semana en los años que siguen vamos a iniciar con la década de 1940 y pues ojalá que nos alcance el tiempo para poder dar un buen avance de estos 100 años maravillosos de la historia de la radio en nuestro país y Bet muchas gracias muchas gracias Felipe por cada semana llevarnos de la mano de la historia que vamos contando en este programa y muchísimas gracias al maestro Gabriel Sosa Plata por acompañarnos y compartirnos su conocimiento sobre la historia de la radio en México director de radioeducación y bueno que nos va a llevar la siguiente semana por la siguiente etapa de esta historia muchísimas gracias a ambos y también gracias a ustedes que están conectados con nosotros gracias Gabriel al contrario muchas gracias a ustedes muchas gracias doctor Ávila y Bet por supuesto al contrario al contrario gracias muchas gracias y bueno esta es una invitación para que nos acompañe en el siguiente programa que continúe con nosotros celebrando estos primeros 100 años de la historia de la radio en México y que sigamos enamorándonos de este maravilloso medio de comunicación mi nombre es Ybet Mota y nos escuchamos en un nuevo Historia Viva la voz del pueblo de México por lo pronto quédese en la señal de Radio Educación Participamos en este programa Oscar Guerra José Ángel Domínguez Laura Viadas Alma Lilia Martínez Salvador Castro Daniel Librado Luna Claudia Segura Felipe Ávila Ybet Mota bajo la producción de Mario Ledesma Porque la historia se lee se escucha se vive Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva la voz del pueblo de México de México y el Instituto Nacional